Es un honor poder conocerlo por esta vía, doctor Manuel Escudero, y le dejo a todo el auditorio aquí presente. Muchas gracias, doctora Barca. Bueno, muy buenas tardes a todos, aunque no puedo veros las caras, pero como virtualmente en el corazón estamos todos. Voy a empezar esta conferencia con una pequeña introducción teórica, pero breve. Normalmente cuando hago una charla, una conferencia dedicada a profesionales, no me gusta demasiado meterme en temas académicos, porque ya supongo que todo el mundo lo ha estudiado en la universidad o en especialidades y ya se lo sabe. A mí me gusta mucho más hablar de las experiencias que tengo yo directamente en la clínica, cómo se aplican la terapia cognitiva conductual y el enfoque que yo considero o que me ha resultado más eficaz en los últimos 40 años de profesión. Entonces, para empezar, voy a dar una matización de los tres enfoques de la terapia cognitivo-conductual que a mí personalmente más me gustan. Primero, algo que yo creo que todo el mundo conoce, que es toda la teoría y la terapia cognitiva de Albert Ellis. Albert Ellis fue uno de los padres de la terapia cognitiva del cual he tenido el privilegio de ser alumno, tanto en Nueva York como en Madrid. Yo creo que todo el mundo conoce toda su teoría, sus libros como razón y psicoterapia o terapia racional emotiva y las ideas principales de Ellis, que eran las ideas o las creencias irracionales. A mí me gustan dos partes de la teoría de Ellis que me van a servir para explicar cómo aplico yo esto a la terapia en las sesiones clínicas. Una es una versión de las ideas irracionales y la otra es la teoría ABC, para mí fundamental cuando me siento delante de un paciente. Las ideas irracionales yo creo que casi todo el mundo las conoce, no me voy a meter en ellas. Simplemente son unas ideas que aplican unos must, como decía el doctor Ellis, unos deberías. Por ejemplo, las personas deben amarnos y respetarnos, para ser una persona valiosa, ser competente, hay que ser competente y lograr todas las metas que queramos, etc. Pero en uno de los cursos que tuve yo con el doctor Ellis, viendo cuáles eran las ideas irracionales, le pregunté y le dije en la observación que todas tenían un eje fundamental, era que utilizaban un condicional, en inglés un must, un should y en español un debería, tendría. Y le pregunté directamente si no sería más fácil trabajar sobre esos condicionales que sobre la idea irracional en conjunto. El doctor Ellis, que era un hombre con un carácter un poquito especial, me dijo que tenía razón, pero que mejor no le dijera nada más porque si no, no vendía libre. Entonces ahí se acabó la discusión. Pero esa idea me sirvió para afinar un poco la aplicación de la terapia cognitiva que hacía en ese momento el doctor Ellis. Y luego la teoría ABC, que es fundamental. Hay mucho en internet que se puede ver, pero básicamente es A sería un estímulo desencadenante, B sería el procesamiento y C la respuesta emocional. Una de las genialidades que tuvo Ellis en esa época fue ver que no se puede pasar de A, es decir, de un estímulo desencadenante, a C directamente una respuesta emocional, como proponían muchos teóricos de la época, sobre todo los conductistas. Y dijo que era necesario siempre pasar por B, por un procesamiento. Y que dentro de ese procesamiento era donde estaba el error o donde se podía corregir aquello que la persona estaba haciendo, entre comillas, mal y que le provocaba un malestar. Entonces, en la terapia, cuando hacemos la terapia o aplicamos una terapia cognitivo-conductual, yo me centro normalmente en la parte de las exigencias de las ideas irracionales de Ellis y además en la teoría ABC. ¿Cómo lo hago? Lo voy a explicar un poquito más tarde. La segunda teoría en la cual yo me suelo basar en la aplicación práctica es la teoría multimodal de Lázaros, de Arnold Lázaros. Es una teoría que no se aplica demasiado, no sé por qué, porque a mí me parece espléndida, porque tiene un enfoque ecléctico. Un enfoque ecléctico que básicamente lo que intenta es reunir el conocimiento de muchas ciencias o juntar muchas técnicas de diferentes campos para mejorar algún determinado problema. Eso es el eclecticismo. Lázaros dijo que para ser verdaderamente eficaz en cualquier tipo de terapia había que juntar varias visiones, varios enfoques a lo que él llamó la terapia multimodal. Y dentro de los autores que mejor para mí aplicaron la terapia multimodal de Lázaros se encuentra un señor que se llamaba Beuler, en el cual dijo que en cualquier modelo psicoterapéutico, cuando hubiera que hacer una intervención a nivel cognitiva, tendría que tener siempre en cuenta, habría que tener siempre en cuenta, sus características de personalidad. Eso me parece fundamental porque también va a entrar dentro de lo que voy a explicar más adelante. La teoría de Lázaros es muy sencilla, sobre todo es un enfoque que permite abordar una terapia, un enfoque terapéutico, de una forma bastante ordenada. Lázaros le llamó el básico, que básicamente lo que decía era que había que tener siempre en cuenta una serie de variables, que son la variable biológica, la parte efectiva, la parte sensorial, la imaginación, la conducta y la parte social. El modelo básico es de Lázaros, para mí fundamental, para hacer una buena intervención y sobre todo un buen diagnóstico de la persona antes de la intervención cognitivo-conductual. Luego, la tercera teoría que quiero reseñar es la teoría de los constructos personales de George Kelly. A mí ha sido una de las teorías más elegantes que he visto dentro de la teoría cognitivo-conductual. Es un enfoque en el que básicamente, yo me imagino que ya lo habrán estudiado todo el mundo, pero yo quiero resaltar dos cosas. Kelly decía que toda personalidad y todo modelo de procesamiento se basaba en la elaboración de una serie de constructos que nos permitían, de alguna manera, interactuar con la realidad. Y esos constructos tenían que tener una serie de características si queríamos tener una vida psicológica sana. A esta serie de principios, Kelly le llamó corolarios, que hay 11 corolarios. Un corolario, técnicamente, es un razonamiento, un juicio, un hecho, que es la consecuencia lógica de lo demostrado o sucedido anteriormente. Estos corolarios los podéis encontrar, hay mucho en internet, donde los explican claramente. Pero dentro de la teoría de Kelly hay un aspecto que a mí me ha resultado especialmente útil y es el que yo utilizo muchísimo en la consulta. Kelly decía que una forma de medir la salud psicológica de una persona era la permeabilidad de los constructos. Esto significa la capacidad de incorporar datos nuevos en el sistema. Esta permeabilidad era un dato que reflejaba la salud o la patología que pudiera tener una persona. Entonces, con esto, es un poco un pequeño introducción teórica de básicamente una aproximación a cómo utilizamos nosotros en mi clínica la terapia cognitiva. Repito, la parte de teoría de Albert Ellis, sobre todo la parte de las ideas irracionales, el nexo común que son las exigencias, más la teoría ABC. Luego, para diagnósticos y enfoque, el modelo básico de Arnold Lázaro. Y tercero, el concepto de permeabilidad y rigidez de la teoría de Kelly. Entonces, partiendo de esto, ahora me voy a meter en la parte práctica. ¿Qué hacemos nosotros? Y cuando viene un paciente a la consulta o cuando yo veo un paciente, ¿cómo abordamos cualquier problema que tenga? Para esto, nos tenemos que meter en el mundo real, ya no en la teoría. La teoría ha sido... está bien, pero ahora, cuando viene una persona, ¿qué hacemos? Lo primero hay que saber, es una cosa que yo repito muchas veces. Las personas, la gente en general, no quiere psicólogos, ni quiere médicos. Lo que quiere es solucionar un problema o dejar de sufrir. Y el cómo le da igual. Lo que quiere es algo que sea eficaz y eficiente. Y ahora explicaré la diferencia entre las dos cosas. Pero repito, nadie quiere ir a un psicólogo y pagarle porque sí. Eso es como una persona que quiere... Es un principio de marketing que lo dijo Peter Drucker en su momento. La gente no quiere agujeros de un milímetro. Perdón, la gente no quiere brocas de un milímetro. Quiere agujeros en la pared de un milímetro. Esto significa, las personas no quieren un psicólogo, quieren sentirse bien. Y el psicólogo lo que tiene que hacer es ofrecerle una forma eficaz de sentirse bien. Y eso es responsabilidad nuestra, aprender para ser lo más eficaz posible. Entonces, ahí es donde viene el objeto de esta charla. ¿Cómo ser lo más eficaz posible? Primero, cuando una persona viene a una sesión de terapia y tiene un problema, lo primero que tenemos que saber y tenemos que explicar es qué es una terapia. Porque la mayoría de las personas no saben lo que es un proceso de terapia. Cuando se habla de terapia cognitivo-conductual, terapia conductual, terapia sistémica, cualquier tipo de terapia, terapia resta, la que sea, las personas vienen y no saben muy bien qué significa terapia. Hay muchas definiciones, se pueden encontrar muchas definiciones de lo que es una terapia. Yo tengo la mía. Para mí, una terapia es un proceso de aprendizaje o, en palabras, que utilizo en el último libro que he escrito, una reprogramación de una serie de programas que tenemos en el cerebro, que son insanos o disfuncionales. Y estos hay que sustituirlos por otros adaptativos y sanos. La diferencia entre un proceso de terapia y un proceso de aprendizaje normal, por ejemplo, yendo a la universidad a aprender medicina o psicología, es que cuando vamos a la universidad, normalmente no tenemos ningún dato. Lo que hacemos es que vamos asimilando datos y, en función de eso, vamos estableciendo una serie de programas, circuitos, archivos de datos totalmente nuevos, que poco a poco nos van habilitando para pensar como un psicólogo, como un médico o como un abogado. El problema de la terapia es que la persona, cuando viene, ya viene con una serie de programas que ya están establecidos, llámales pensamientos automáticos, conductas automáticas, una serie de conductas que son repetitivas, que no puede parar. Pero claro, para eliminar eso, lo que tenemos que hacer es no simplemente enseñarle una forma de pensar nueva, sino que hay que hacer que deje de funcionar el programa insano que no puede dominar. Básicamente, este es un proceso de terapia y, de alguna manera, así hay que explicárselo a los pacientes. Yo normalmente les explico que es un proceso muy parecido al de aprender un idioma. Un idioma se aprende con esfuerzo. Hay una metodología donde tienes que aprender vocabulario, gramática, desarrollar habilidades de escucha, de dicción, y eso requiere práctica, práctica y práctica. Lo que hay que hacer es tener una metodología muy clara de intervención y luego práctica, práctica y práctica. Normalmente, las personas que vienen, depende del grado que tengan, digamos, de patología, si es muy intensa, muy normal, suelen entenderlo y suelen aceptar bien que es un proceso en el cual tienen que aprender una serie de habilidades o de formas de pensar que anulen unas que están automatizadas y que no pueden conscientemente con ellas. Y es un proceso de aprendizaje para poco a poco puentear ese, vamos a llamarle programa, que lo que hace es amargarle la vida, disparar el sistema nervioso, generar la ansiedad o hacerle sufrir. La terapia cognitiva, vamos a ver, hay dos enfoques. Terapia cognitivo-conductual, había antes terapia conductual y hoy en día tenemos una terapia cognitiva más pura. Podríamos definir la terapia cognitiva como trabajar de dentro hacia afuera. Es decir, yo cambio la forma que tengo de procesar para que los cambios se noten fuera y dentro. En cambio, la conductual es trabajar de fuera a dentro. Yo cambio determinadas conductas bajo la teoría de que eso va a modificar alguna estructura cerebral o algún circuito o algún programa que tenga. Esto funciona, según mi experiencia, a veces, no siempre. La terapia de dentro a afuera sí me ha demostrado, o sea, una cognitiva pura sí demuestra, sí me ha demostrado que funciona muy bien. La conductual, a veces, y sobre todo lo que me ha demostrado, es una buena manera para generalizar aquellos cambios que se han producido en el cerebro de la persona. Para trabajar la terapia conductual es importantísimo conocer todas las leyes del condicionamiento clásico y operante. Si no se conocen, vamos mal. Yo ahora aquí no me voy a meter porque son muchas leyes y hay formas para incrementar conductas, para deshacer conductas, pero eso, bueno, sería para otra conferencia. Pero aquí lo importante es saber que si vamos a trabajar la parte conductual tenemos que tener una idea muy clara y sabernos muy bien de las leyes del condicionamiento clásico y operante y cómo utilizarlas y en qué momento. Con todo esto, a ver, según la teoría cognitiva, las últimas investigaciones van diciendo que el cerebro se parece muchísimo a cómo funciona un ordenador. El cerebro funciona por programas, normas, reglas, algoritmos que se automatizan y se vuelven lo que se llaman programas dominantes. Y hay otros programas que se vuelven recesivos. Por ejemplo, cuando hablamos un idioma, ahora mismo estamos hablando en español, estamos utilizando un programa que es dominante. Es decir, no sale solo, de forma automática. Si quisiéramos cambiar este programa y decir vamos a hablar ahora mismo en inglés, alemán o chino, tendríamos que hacer un esfuerzo porque, salvo que seamos bilingües, ese es un programa recesivo. Es decir, secundario. Yo puedo hacer ahora mismo un esfuerzo y empezar a dar la conferencia en inglés, pero me costaría un esfuerzo porque no lo tengo tan automatizado como el programa español. El problema es que las personas cuando vienen a una consulta vienen con un programa insano de funcionamiento, de procesamiento de la realidad, de errores, de constructos que son demasiado rígidos y no pueden cambiar. Pero claro, cambiar eso es como si decimos nosotros vamos a dejar, ahora mismo yo lo que quiero hacer es quiero olvidarme de hablar español y solamente quiero hablar inglés. ¿Eso es posible? No. Aunque me vaya y esté viviendo en Estados Unidos 30 años, al final lograré que el inglés sea mi programa dominante y el español recesivo. Pero rápidamente, si quiero pensar en español o vuelvo a un país hispano hablante, el español se va a volver en dominante y rápidamente, por un proceso de reconocimiento, voy a volver a hablar español como lo hablaba anteriormente. Esto pasa con los programas patológicos y hay que tener mucho cuidado con ellos. Yo he visto personalmente que la terapia cognitiva funciona muy bien para puentear ese tipo de programas y hacer que se vuelvan, vamos a decir, recesivos, que se queden en segundo plano. Pero la terapia tipo cognitivo-conductual funciona bien con determinados perfiles y determinadas patologías, no con todas. No con todas. Se puede aplicar a todos, pero con un resultado un poquito regular. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando tengamos una persona. Una de las cosas que es muy importante dentro de lo que es una terapia cognitiva son las leyes por las cuales se denuncian. Que casi nadie, de alguna manera, casi pocos profesionales conozco yo, que le presten la debida atención. Y hay dos leyes básicas. Una es la ley de la coherencia cognitiva y la otra es la ley de ahorro de energía. Estas leyes son fundamentales para abordar cualquier tipo o cualquier proceso de terapia cognitiva. ¿Por qué? La ley de la coherencia cognitiva dice que el sistema psíquico una vez constituido se defiende y mantiene la coherencia. Porque si metemos cualquier dato que produzca algo de incoherencia en el sistema nos va a provocar un estado de ansiedad y malestar que el cerebro automáticamente rechaza. por ejemplo si yo tengo un pensamiento por cultura familiar de ser racista y me han inculcado y yo me he creído que gente de otra raza son inferiores son malos son delincuentes todo lo que voy a hacer va a ser buscar información que confirme las ideas que tengo yo en la cabeza para mantener la coherencia. Es lo que se llama el sesgo de confirmación voy a estar todo el rato pues hablando con personas que sean igual de racistas que yo voy a buscar libros donde se confirme las teorías que yo pienso. Romper esa coherencia es muy difícil el problema es que cuando una persona tiene un esquema patológico el sistema va a defender esa coherencia de todas las maneras y entrar ahí es bastante complicado. Una de las cosas que utiliza el cerebro que a mí me fascina para mantener para mantener esto ha sido una de las aportaciones del psicoanálisis de Freud que más a mí me fascina que son los mecanismos de defensa la negación la represión la sublimación el desplazamiento que están destinados únicamente a mantener una coherencia y una estabilidad en el sistema psicológico. Cuando hacemos una intervención de terapia cognitiva hay que tener en cuenta la ley de la coherencia es decir no vamos a poder romper o va a ser muy difícil de entrada romper la coherencia cognitiva el sesgo de confirmación que es estar continuamente buscando y reforzando todo aquello que de alguna manera va en la línea de reforzar lo que yo tengo en la cabeza y tercero los mecanismos de defensa que tal como dijo Freud y yo he comprobado es verdad son absolutamente inconscientes y defienden toda esa estructura. Y luego la ley de ahorro de energía la ley de ahorro de energía es fundamental el cerebro en sí es vago no quiere gastar energía quiere funcionar por el método del mínimo esfuerzo esto significa que cuando hacemos cualquier tarea el cerebro va a intentar escaparse por todos los sitios y si no acordaros cuando tenéis que sentaros a estudiar en la carrera y os enfrentéis a los libros ¿qué hace el cerebro? no quiere y os apetece ver la televisión salir a la calle hacer cualquier cosa menos estudiar y al final por un proceso de voluntad el cerebro se centra y al final logramos que estudie a la fuerza pero en cuanto puede se escapa esto es un fenómeno que también pasa en los procesos de terapia cuando hay que hacer cualquier tipo de esfuerzo para modificar cualquier cosa que ya esté dentro de la coherencia del cerebro van a va a desaparecer es un fenómeno que yo veo mucho en las terapias cuando se dan unas instrucciones muy sencillas de una serie de ejercicios cognitivos que vayan rehabilitando cualquier parte del pensamiento patológico lo que sucede no es que la gente no quiera hacerlo es que se olvida directamente tú le dices esto, esto, esto son los ejercicios repítelos y a la la semana siguiente o cuando se tenga la próxima sesión la persona viene y dice la verdad es que me he olvidado no, no se ha olvidado es una persona inteligente es una persona que tiene muy buena memoria pero el cerebro hace un lapsus directamente y no procesa o no quiere hacer lo que le va a suponer un esfuerzo entonces muy, muy importante estos dos conceptos ley de la coherencia cognitiva ley de ahorro de energía y dentro de eso el sesgo de confirmación y los mecanismos de defensa que no está mal repasarlos porque la aplicación práctica es muy buena dentro de esto otra otro de los de las funciones cognitivas que yo he visto que no está no lo vais a encontrar prácticamente en ningún libro de psicología y si lo vais a encontrar en el libro de informática es lo que se llama la recursividad los informáticos cuando hacen algún tipo de programas utilizan lo que llaman algoritmos recursivos que básicamente es una función que se llama a sí misma y se mete en el libro el cerebro en algunas patologías utiliza la recursividad porque es muy barato ley de ahorro de energía es más fácil dar vueltas a algo de forma automática que parar sin pensar entonces ese fenómeno de la recursividad yo también explico en un libro aquí sería un poquito largo es digamos es algo para tener en cuenta porque de alguna forma sin querer se meten en bucles algunos pacientes bueno pacientes y muchas personas simplemente porque han cometido un mal uso o hacen un mal uso del cerebro o sea no saben de alguna manera utilizar bien el pensamiento de forma sana y ahora que digo el pensamiento la psicología cognitiva una de las cosas que hace o una de sus definiciones es la modificación de los pensamientos y yo siempre hago la misma pregunta a todo el mundo y la podía hacer una pregunta abierta ¿qué es un pensamiento? y de verdad me gustaría que esto sea fuera abierto en un local grande y que alguien se levantara y me contestara ¿qué es un pensamiento? definición no voy a dejar pensar básicamente un pensamiento no es un tema espiritual no es un tema del más allá esotérico o como dice mucha gente un tema emocional no los pensamientos simplemente son circuitos neuronales es un circuito neuronal que en algún momento de cuando pasa en el circuito pasa por una estructura que le aporta un significado no es nada mágico y en los eléctricos que van por el cerebro como decía la película de Matrix en un momento determinado el cerebro les aporta un significado y ese significado tiene una cualidad que para mí me parece fascinante ese fue motivo de mi tesis doctoral la réplica de un experimento de Osgood en el cual el significado de algunos pensamientos es decir no el circuito sino el significado puede cambiar muchas variables fisiológicas del organismo desde el funcionamiento del sistema inmunológico el pH de la saliva la sudoración de la piel el funcionamiento de algunos órganos del cuerpo es fascinante repito el significado de algún pensamiento es decir de algún circuito puede hacer cambios tremendos en el organismo y uno de ellos es la alteración del sistema nervioso autónomo rama simpática que provoca la ansiedad que normalmente se provoca por un circuito que pasa por el sistema límbico bueno había que ver bien cuál es la estructura activa el sistema nervioso la rama simpática y provoca una respuesta a la ansiedad con esto voy a decir otra cosa cuando viene una persona a consulta diciendo que quiere terapia de tipo cognitivo conductual que es lo que dicen siempre porque está sufriendo ansiedad yo os diría mucho cuidado porque la ansiedad no es el problema yo eso lo defino con una con una ecuación que es la ansiedad es al sistema psíquico lo que el dolor es al sistema físico es decir es una señal el dolor es una señal que algo no va bien en el organismo y la ansiedad es una señal que algo no va bien en el sistema psíquico que puede ser algo de programa de software o puede ser algo físico algún tipo de problema de equilibrio de neurotransmisores o bioquímicos eso es lo que nos está diciendo cuando una persona tiene ansiedad y las personas los profesionales que cuando alguien acude a consulta se dedican solamente a trabajar la ansiedad se van a encontrar con que van a tener un fracaso terapéutico importante o la persona no va a estar contenta y se va a ir porque repito la persona no quiere un psicólogo quiere solución al problema o dejar de sufrir y si el enfoque no es un enfoque que sea eficaz no estamos haciendo un buen servicio a la sociedad dicho esto paso al siguiente una vez que viene una persona antes de aplicar cualquier tipo de terapia lo primero que hay que hacer es un diagnóstico aquí yo me encuentro me encuentro con muchos problemas con profesionales porque hay hay una rama de la psicología que dice que no hay que hacer diagnóstico porque eso es etiquetar al paciente yo estoy absolutamente en contra un diagnóstico no es una etiqueta del paciente un diagnóstico es una definición precisa de un problema y la definición precisa de un problema nos da la base de cómo atacarlo es lo mismo en medicina tú no puedes ir a un médico con si te duele la garganta y que te diga el médico bueno no eso no es un diagnóstico bueno ya veremos ya se le pasará o es un catarro o es una neumonía o es una bronquitis y en función de lo que sea se puede aplicar la medicación más adecuada para ese problema en psicología pasa lo mismo hay psicólogos que piensan que no yo pienso que sí porque cuando yo le doy los diagnósticos a los pacientes se sienten tremendamente aliviados conocen bien al enemigo al que se están enfrentando y ponen muchas más ganas en las soluciones terapéuticas que les podemos dar entonces el diagnóstico para mí es fundamental y ahora veremos cómo una parte del diagnóstico como he dicho antes es la teoría multimodal de Lázaro el modelo básico dentro del modelo básico cuando se hace ese diagnóstico tenemos que ver primero a nivel biológico qué está pasando porque una de las experiencias que tengo es que el 90 y muchos por ciento de los pacientes que vienen tienen algún tipo de problema de equilibrio en la serotonina o en la dopamina y hasta que no se corrigen la persona no empieza a mejorar hay que ver la vida afectiva del paciente muy importante hay que ver el nivel de sensorial o de sensibilidad que tiene la persona hay que ver los procesos de imaginación imaginación es importantísimo porque afecta como si fuera la realidad las conductas que tiene la persona que pueden ser disfuncionales y el entorno social todo eso nos puede hacer nos puede dar un diagnóstico que será el que sea un diagnóstico puede ser un TOC una distimia un proceso de Asperger me da lo mismo pero una vez hecho el diagnóstico podemos empezar a trabajar y depende de cuál sea el diagnóstico hay que aplicar o una teoría ecléctica o una teoría más o una teoría más concreta normalmente si el cuando hay un tipo de paciente con un perfil determinado que es el vamos a decir el que yo he visto que puede ser el 60 o 70% de las personas que acuden a los psicólogos que son personas con rasgos obsesivos de la personalidad en ese caso la terapia cognitiva funciona bastante bien si viene cualquier otro tipo de perfil vamos a tener problemas normalmente las personas con rasgos obsesivos de la personalidad son personas que son tremendamente autoexigentes que tienen tendencia a inseguridad tienen dudas sentimiento de culpa son muy rígidos esto en sí no es ni bueno ni mal pero cuando lo utilizan mal aparecen como efectos colaterales algunas patologías como trastornos de ansiedad depresiones leves o distimia pueden aparecer distintos miedos o sobias rituales compulsivos obsesiones recurrentes eso en mi experiencia es el 60% de los pacientes que acuden ahí si se puede aplicar con éxito la terapia cognitiva en muchos casos junto con medicación y lo digo aquí no despreciéis la medicación porque muchas veces se pone buena voluntad y por no meter 5 miligramos de una sustancia que normalmente es o serotonina o un dopaminérgico estamos haciendo sufrir bastante a la persona pero bueno una vez hecho eso si hacemos bien el diagnóstico el siguiente paso antes de aplicar el primer paso de la terapia cognitiva para mí yo les explico la teoría ABCDL como base de la futura el trabajo el futuro trabajo de reprogramación que vamos a hacer explicando que el problema no está en A es decir yo tengo problemas con el jefe ni en C tengo ansiedad no el problema está en cómo interpreto y proceso la relación con el jefe si lo proceso de forma sana no me va a alterar el sistema nervioso y no voy a tener ansiedad ni ningún tipo de derivación pero si lo proceso de forma insana o errónea me va a aparecer ansiedad y pueden aparecer derivaciones como depresión etcétera etcétera yo lo primero que hago es les explico A es neutro o sea los acontecimientos externos de alguna manera nunca se puede decir al 100% son neutros el problema está en cómo interpretamos y cómo procesamos esa realidad y ahí es donde empiezan los problemas el segundo concepto que les explico es el concepto de permeabilidad de Kelly como he dicho al principio es decir que una persona tiene que ser permeable tiene que aceptar introducir datos nuevos en el sistema todo el mundo dice que sí pero luego cuando empezamos a trabajar es mentira los datos no entran en el cerebro de ninguna manera son rechazados de alguna forma eso lo podéis hacer la prueba lo que pase consulta rápidamente si les explicáis esto y dicen que ellos son permeables tienen que decirle oye la ansiedad no importa lo que estás pensando es mentira deja de sufrir si lo aceptaran se acabaría el problema pero no puede de alguna manera están programados el programa es dominante se creen lo que están pensando y eso es una serie de errores que vamos a ver un poquito más tarde con lo cual repito primero teoría ABC y segundo concepto de permeabilidad de Kelly tercer punto que es importantísimo siguiendo la teoría de Butler que he dicho antes depende de la persona que venga tiene unos rasgos de personalidad los rasgos de personalidad son fundamentales para poder predecir el éxito terapéutico habría que definir yo defino normalmente la diferencia entre forma de ser personalidad y patología y no es lo mismo y la mayoría de los profesionales lo confunden y al confundirlo no son eficaces en los tratamientos los rasgos de personalidad que donde me voy a centrar son 10 están en el DSM 4 y en el DSM 5 paranoides psicopático o antisocial narcisista histriónico dependiente límite ya eso lo primero que tenemos que ver es cuál es el rasgo dominante de esa personalidad porque depende del rasgo que tenga vamos a poder aplicar la terapia cognitiva o no repito según mi experiencia por ejemplo con las personas con un rasgo obsesivo de la personalidad vamos a poder aplicar una terapia cognitiva con un éxito relativo muchas veces juntando con un serotoninérgico o con un dopaminérgico que multiplica por 100 repito multiplica por 100 la satisfacción del paciente y la rehabilitación pero si tenemos una persona con un rasgo de personalidad narcisista o paranoide vamos a fracasar casi siempre los paranoides desconfiados susceptibles rencoroso se lo toman todo como un ataque dispuestos a contraatacar cualquier cosa que vayamos a decir se lo van a tomar como un ataque y vamos a terminar siendo el enemigo dependiendo también la intensidad del rasgo paranoide que tenga pero cuando hay un rasgo paranoide tenemos un problema el rasgo narcisista lo mismo vienen muy subidos piensan que son lo máximo y que qué le va a decir un pobre y desgraciado psicólogo a él que es una grandísima persona y un intelecto tremendo con lo cual duran una o dos consultas y se van y los terceros los rasgos de psicopatía que en absoluto tienen ningún tipo de tratamiento porque son unos delincuentes eso es lo que algunos autores llaman la tríada oscura de personalidad si tenéis algún tipo de paciente con ese tipo de rasgo de personalidad yo recomendaría bueno de alguna forma derivarlo a algún otro sitio porque vais a tener un fracaso o vais a tener problemas dependiendo repito de la intensidad del rasgo si el rasgo paranoide es pequeño y a su vez tiene un rasgo obsesivo que es mayor si hay una buena posibilidad o probabilidad de que haya una rehabilitación terapéutica por eso hay que tener mucho cuidado si viene una persona con un problema esquizóide o esquizotípico dependiendo de la intensidad del rasgo si puede ser abordado o no eso es una cosa que quiero decirlo porque mi experiencia me dice que es muy importante lo que he dicho del tema bioquímico hay muchos psicólogos muchos odian desprecian la medicación a mi me parece que el equilibrio tal como decía Lazarus el equilibrio del cerebro es fundamental no se puede entrenar una persona correr los 100 metros si no tiene una pierna físicamente tenemos que estar en condiciones para poder ser entrenados y muchas veces el equilibrio bioquímico es fundamental para poder rehabilitar a una persona y hacer una terapia cognitiva es decir una terapia de dentro a fuera que sea eficaz esto os lo digo por si alguna vez veis a alguien ante la más mínima duda no tengáis ningún problema derivadla al psiquiatra que le dé la medicación apropiada porque le estés haciendo un bien y eso de seguir entrenando aplicando una terapia porque los psicólogos no creemos en la medicación eso nos cree el cerebro tiene una bioquímica que hay que cuidar y la parte cognitiva tiene una peculiaridad si el cerebro la parte cognitiva de significados no funciona bien afecta a la parte bioquímica y desestabiliza la serotonina bajando los niveles y la dopamina subiendo los niveles y eso hace que muchas veces las terapias sean ineficaces os digo para que lo tengáis en cuenta y lo evaluéis una vez visto esto muy rápido cuando yo empiezo una terapia de tipo cognitivo conductual me centro sobre todo como he dicho primero ELIS teoría ABC segundo Kelly evaluación terapia multimodal de Lazarus y luego yo empiezo a aplicar un poco mi versión de cómo tratar es una es una yo esto se lo explico a los pacientes de una forma sencilla es decir si utilizamos los pensamientos de forma errónea nos van a afectar al sistema nervioso y al equilibrio bioquímico si empezamos a utilizar un tipo de pensamiento que digamos antídoto vamos a puentear ese programa que es el dominante y vamos a empezar a sentirnos mejor de alguna manera las listas de errores yo tengo vamos he catalogado muchas listas de errores las listas de errores no son las distorsiones cognitivas las distorsiones cognitivas no son una una distorsión cognitiva es una forma distorsionada de ver la realidad que nos puede llevar a tener algún problema en la vida diaria pero no nos afecta nuestra patología personal o no tiene por qué afectarnos un error no significa que la persona esté equivocada un error según mi teoría es aquello que hace que me sienta mal me suba la ansiedad me provoque alteración problemas con los demás y además algún tipo de problema o alteración bioquímica eso es lo que yo llamo un error los errores pueden ser de muchos tipos hay errores de pensamiento hay errores de procesamiento hay errores de lógica hay errores de comunicación muchos tipos de errores entonces lo primero que hay que hacer es detectar qué errores está cometiendo la persona decírselos que sea consciente de que eso le está perjudicando y automáticamente darle la alternativa para que lo pueda corregir por ejemplo siguiendo la teoría de Ellis uno de los principales errores de pensamiento que se producen son las exigencias los must en inglés básicamente una exigencia es la utilización de un condicional cuando una persona está utilizando un condicional de forma continua está provocando una alteración del sistema nervioso por ejemplo si yo digo yo debería trabajar mejor ¿qué estoy diciendo? que no trabajo bien y la repercusión de eso es sentirme mal porque me genera una alteración del sistema nervioso si eso me lo estoy repitiendo continuamente es un error semántico lingüístico estoy provocando un mal funcionamiento de todo el sistema otro por ejemplo otro error de pensamiento muy normal son los juicios de valor un juicio de valor es la utilización de adjetivos dicotómicos esto ya lo explicaba Kelly en su teoría de los constructos personales siempre que se utiliza un adjetivo se provoca una alteración del sistema nervioso bueno malo mejor peor mayor menor sino pensar si tenéis dos amigos y estáis sentados tomando algo y hay un amigo que está todo el rato diciendo la vida es una porquería el gobierno no va bien el país va mal esto es tal y al lado tenéis otro amigo que dice bueno las cosas son como son ya se arreglarán ya veremos de momento vamos a ir entramos en el presente ¿con quién os sentís más cómodos? yo lo tengo muy claro yo me siento más cómodo con quien no utiliza adjetivo imaginaros una persona que está haciendo evaluaciones continuas acerca de sí mismo de los demás la vida se le convierte en bastante complicada estos son solamente dos errores de pensamiento yo tengo catalogados unos cuantos más mínimo seis que por cierto lo discutí con Alice en su momento luego hay errores de procesamiento un error de procesamiento por ejemplo es dar importancia a las cosas la importancia parece una palabra en sí misma pero dentro de la psicología cognitiva es fundamental la importancia tiene dos funciones que son sanas dentro del cerebro si yo doy importancia a algo me voy a acordar de ese algo es decir me fija cosas en memoria las emociones y la importancia ayudan a fijar datos en la memoria y la importancia también hace que me mueva para conseguir algo si yo doy importancia a probar un examen pues voy a ponerme a estudiar voy a hacer un esfuerzo y lo voy a hacer pero si utilizo la importancia como un error es decir dar a algo un valor que no tiene eso me va a provocar una alteración y va a hacer que empiece toda la cadena de errores de pensamiento y a veces de procesamiento que me van a perjudicar entonces en parte de la psicología cognitiva que nosotros aplicamos está esta teoría de errores antídotos identificando los errores y entrenando a la persona a que piense de una manera que sea vamos a llamar aplicando un antídoto como un veneno de alguna manera la eficacia que hemos visto en eso es brutal las personas están muy contentas saben que vienen a alguien que si les está ayudando y si no les sale saben también que es un tema de tiempo con lo cual no hay abandonos de terapia no piensan que el psicólogo se está engañando sino que está siendo útil de verdad aunque en principio no les sabe este tipo de terapia básicamente está basada en la formación en la formación en todas las de alguna forma en la teoría que hemos estado hablando la corrección de los errores y la automatización de los antídotos por ensayo error y repetición entonces esta es un poco la aproximación que nosotros tenemos de cómo aplicamos la terapia cognitivo-conductual la parte conductual hemos visto una cosa muy curiosa la parte conductual normalmente cambia sola cuando cambia la parte cognitiva cuando cambian los procesos cuando cambia la forma de interpretación y cuando se corrigen los errores y automáticamente las conductas cambian en cambio en determinados sectores como por ejemplo hospitales psiquiátricos ejército colegios la aplicación de las técnicas conductuales del condicionamiento operante tienen un resultado fenomenal fenomenal si se aplican bien en las terapias individuales no he visto tanto efecto de vez en cuando funciona funciona bien ese cambio de fuera adentro se puede utilizar como un apoyo de cambio cognitivo pero hay que saber el porcentaje que estamos aplicando de cognitivo y de conductual entonces ese es el arte que también el psicólogo lo tiene que ver bueno y estoy mirando que hemos entrado casi casi en el momento de las preguntas según me dijo el doctor Abarca con lo cual a disposición de todo el mundo para las preguntas que me queréis hacer muy bien pasamos entonces doctor muchas gracias por su presentación vamos a pasar a las preguntas pueden hacer preguntas por el chat también licenciado Augusto si tenemos preguntas por el Facebook recordando de que allá en España son las dos de la mañana por favor a ver fíjela adelante ¿cómo está? buenas noches muchísimas gracias por acompañarnos es un honor escucharlo he prestado atención a su ponencia en realidad y me ha encantado pero le quería consultar esta parte del diagnóstico usted ¿cómo recomienda hacerla? a través de evaluaciones o en cuántas sesiones es bueno hacerlas porque siento que a veces a la hora de evaluar de hacer preguntas al paciente para llegar al fondo del trastorno o lo que tenga el paciente puede llegar a sentirse solo como que evaluado y no como que me están ayudando como que me hacen mil preguntas respondo mil exámenes o no sé qué y no me están ayudando entonces cómo sabemos hasta qué punto está bien evaluar y hasta qué punto comenzar ya la terapia para que el paciente siga continuando con nosotros no pero sí de verdad que eso es muy fácil los diagnósticos de verdad de verdad de verdad se hacen en 10 minutos es un tema que no hace falta ni pruebas ni nada yo la pregunta que le hago cuando viene un paciente y se sienta enfrente de mí lo primero que le digo es qué te pasa la segunda pregunta es qué síntomas tienes y a partir de ahí el diagnóstico en un 90 te iba a decir un 90 o 95% de los casos está hecho no hay que matarle a pruebas no hay que estar haciendo preguntas como si fuera la policía con un foco en los ojos no no en absoluto tú imagínate de verdad que tú vayas al psicólogo cómo te sentirías cómodo si tú vienes a mí yo te voy a decir buenos días qué tal está qué tal estás cuéntame por qué estamos aquí ya está y te lo cuentan y te dicen me siento así me siento así me pasa esto me pasa no sé qué no sé cuánto y en cuanto te diga 4 o 5 cosas el 90% de las veces el diagnóstico es el mismo o tiene un problema de ansiedad o tiene una distinia o hay algún otro tipo de problema que puede ser de relación afectivo y no hay muchos más salvo que de verdad una persona con un trastornazo de personalidad importante y también está hecho normalmente digo si el diagnóstico no está hecho en 10-15 minutos es que estamos delante de un trastorno de personalidad con lo cual ya lo tenemos hecho es muy fácil muy fácil requiere mucha digamos requiere experiencia pero desde luego no hay nunca jamás que machacar al paciente con preguntas nunca que él te cuente qué te pasa o sea si tú vienes a verme a mí por alguna razón yo diría buenos días a ver cuéntame qué te pasa por qué estamos aquí y en qué te puedo ayudar y normalmente te lo dicen si ya viene vamos a ver el 90% de los pacientes que yo veo ya vienen con el diagnóstico autohecho si se lo saben si han buscado en internet se lo saben y dicen ah es que yo tengo una fobia social yo tengo una ansiedad generalizada o mira yo es que tengo una fobofobia lo dicen ellos y normalmente aciertan no sé si te ha ayudado pero básicamente es así y si no tienes la idea clara de cómo hacer el diagnóstico no le machaques a preguntas coge la información que te ha dado y luego cuando estés sola piensa un poco cómo puedes hilar todo para llegar al diagnóstico pero normalmente esto ya te digo es experiencia o víctimas de perfiles de personalidad tóxicos normalmente eso es lo que yo estoy viendo en todo el mundo incluido Perú porque yo paso muchas consultas online a personas en Perú y es exactamente igual entonces céntrate en eso porque va a ser muy muy sencillo como estudiado sí buenas noches doctor ¿cómo está? una consulta este ¿cuántas sesiones son este las ideales para llevar a cabo una buena terapia con un paciente porque bueno lamentablemente el tema de la salud mental está muy trastocado entonces generalmente los pacientes me dicen no es que no estoy loco no es eso ¿no? sino que este y van por recomendaciones este ya sea por un tema médico o por un tema este de problemas este que tengan y casi no no son de acudir por mucho tiempo ¿no? a llevar la terapia entonces para hacer el tipo de terapia que usted está exponiendo hoy ¿cuánto sería lo ideal para tener éxito ¿no? con el paciente depende hay pacientes que en dos o tres sesiones lo aprenden todo muy bien y luego lo aplican sin ningún tipo de problemas y pacientes que llevan 20 años y todavía no les ha entrado vamos a ver el problema fíjate ahí hay un tema cuando viene alguien al psicólogo que no quiere venir porque si quiere venir si ya sabe para lo que está ahí y que quiere de alguna forma ser ayudado desde luego van a decir yo no estoy loco y tal tal yo por eso siempre digo ¿en qué puedo ayudar? ¿en qué puedo ayudar? es que tengo problemas de pareja pero a mí no me puede ayudar nadie si no te puede ayudar nadie pues bueno si es que no hay no hay por qué obligarle a las personas hay que decirles una cosa que nos pasa a todos que es la realidad todos cometemos errores no sabemos utilizar el cerebro el cerebro nosotros no hacemos y no tenemos manual de instrucciones los psicólogos tenemos que ser el manual de instrucciones yo no estoy aquí para decir a nadie si está loco si no está loco si lo tengo que decir un informe lo digo eso no tengo ningún problema pero cuando tengo una persona delante yo le digo ¿en qué te puedo ayudar? si la persona es hostil igual tiene un rasgo paranoide y no la puedes ayudar y lo que tienes que decir pues buenos días porque usted no la puede ayudar pues ya está adiós sin ningún tipo de problema porque repito son los perfiles oscuros pero si la persona viene con alguna reticencia lo que tienes que hacer es ser útil ser útil significa saber decir a la persona que todos cometemos errores en un momento determinado y que se pueden corregir de una manera con un entrenamiento como aprender como aprender un idioma es decir yo puedo ayudar a que proceses la realidad y gestiones tu mundo de una manera mucho mejor vas a gestionar a tu marido o tu mujer de una forma que no va a haber conflictos que vas a gestionar a ti mismo no si tú quieres de alguna manera yo te puedo ayudar a que no cometas lo que se llaman errores de gestión errores de gestión que son gestión de uno mismo gestión de otros o gestión de situaciones entonces en ese momento poca gente te va a decir que es perfecto gestionando casi nadie entonces en ese momento puedes decir pues mira lo que sí podemos hacer y yo te puedo entrenar es a que gestiones mejor alguna cosa incluso que gestiones mejor a ti mismo si tienes el problema de un problema explosivo intermitente o eres una persona que contestas de mala manera no hay que meterse en patologías muchas veces ahí es donde empieza lo conductual te metes en algo conductual y le dices pero eso lo podemos lo podemos aprender a gestionar de forma que tu vida incremente la calidad de vida es decir acuérdate la gente no quiere ir al chicono quiere o dejar de sufrir o quiere solucionar un problema lo que tú tienes que ofrecerle es si te quedas conmigo o no vas a sufrir o esto lo vamos a solucionar y vas a tener mejor calidad de vida y si no te quieres quedar conmigo pues entonces vas a tener la vida que tengas pues bueno obviamente no tengo y no hay ningún problema buenas noches buenas noches sí, qué tal, cómo está este quisiera preguntarle su opinión sobre el diagnóstico que se le pueda dar a un adolescente teniendo en cuenta que está en una edad de cambios de influencias qué tan recomendable es encasillarlo en un diagnóstico ya, fíjate la palabra encasillar en un diagnóstico ya no me gusta demasiado vamos a ver el si al adolescente le pasa algo le pasa algo no es encasillar en un diagnóstico yo veo adolescentes que están hechos polvos o sea que tienen depresiones muy serias y eso no es encasillarle es que tiene una depresión seria y hay que sacarle de ahí otra cosa distinta es que tú quieras hacer un diagnóstico de la personalidad es diferente un diagnóstico de personalidad no se puede hacer en un adolescente porque la personalidad se forma entre los 18 y los 22 23 años hasta que no pasan los 22 o 23 años no se puede hacer un diagnóstico de la personalidad es decir si tienen más un tránsito narcisista obsesivo el que sea eso no se puede hacer pero hay muchísimos un espectro muy grande de problemas claro naturalmente que se pueden diagnosticar ya puede tener una dislexia puede tener un trastorno del espectro autista puede tener una depresión puede tener brotes psicóticos como que naturalmente que lo tienes que hacer porque si no lo haces está perjudicando a ese chico tú imagínate que de verdad sea un chaval que tenga problemas con brotes psicóticos qué vas a hacer cómo que no lo diagnosticas naturalmente que hay que diagnosticarle y en ese momento mandarle al psiquiatra para que le medique y tu responsabilidad es diagnosticarle bien para hacerle un buen tratamiento otra cosa distinta es un diagnóstico de perfil de personalidad hasta que no llega a los 22 o 23 años no se puede hacer el resto depende de lo que le pase tú imagínate de verdad que tiene un problema serio y por no diagnosticarle el chaval sigue con el problema serio durante 20 años es un error que veo mucho en la profesión no es un encasillamiento un diagnóstico no es un encasillamiento es como si actúas y dices que tienes una gripe nadie te ha encasillado en eso es que tienes una gripe y entonces habrá que ver el tratamiento y cuando se acabe la gripe se acabó el encasillamiento pero naturalmente hay que hacerlo es de verdad perdóname pero creo que es uno de los errores más graves que veo dentro de nuestra profesión errores graves que además los pacientes me protestan te digo pacientes de todo el mundo no solamente en España en Perú en Venezuela en Estados Unidos en Japón que van a los psicólogos y no les dicen lo que les pasa y entonces automáticamente cogen y se van a un psiquiatra directamente porque no se sienten bien atendidos y una de las partes de sentirse bien atendidos es decirles qué le pasa la gente quiere saber qué le pasa no os olvidéis de eso es parte de la terapia cognitiva saber qué tiene también responsabilidad del psicólogo es acertar en lo que está diciendo no encasillar porque si no aciertas le encasillas ahí es donde está el problema si aciertas le está diagnosticando algo disfuncional alguna enfermedad de la cual se va a curar esa es la diferencia ya he ya he dicho discúlpame si si te he hablado un poquito duro pero es que es un tema que me preocupa demasiado buenas noches doctor doctor Manuel ¿me escucha? si si te escucho perfectamente doctor me agradezco mucho por la exposición estuvo muy interesante y lo he escuchado con mucha atención y me ha surgido muchas dudas inquietudes me gustaría que me pueda ayudar a resolverlas generalmente estoy entendiendo desde el modelo queódico que hay unas leyes o sea entiendo que el enfoque cognitivo conductual funciona usando leyes de conductismo y leyes también de las neurociencias me quedaba la duda si es que el modelo cognitivo en sí también tiene leyes aparte porque voy entendiendo que las leyes son parte de la ciencia entonces esa era una pregunta y la otra que me surgía era o sea los determinantes sociales económicos culturales cómo influyen estos en la eficacia del tratamiento eso me generaba una inquietud y la otra parte una pregunta más que me olvidé doctor disculpe es yo he visto que en el tema de los diagnósticos hay un tema que a veces los psiquiatras ponen un diagnóstico y después otro psiquiatra le ponen otro diagnóstico y hay usuarios o justamente personas que tienen varios diagnósticos entonces cómo tomar una decisión de que es mejor el tratamiento esa es la pregunta doctor vamos a ver hay leyes hay leyes el cerebro funciona por leyes y hasta que los psicólogos que somos los que en principio tenemos que saber de eso ni siquiera los psiquiatras las leyes del cerebro las tenemos que conocer los psicólogos hay leyes esas leyes funcionan yo os he dicho dos ley de la coherencia cognitiva y ley de ahorro de energía está en el libro lo podéis buscar y hay muchas más leyes yo las expongo en algún libro conociendo esas leyes vas a saber cómo funciona el cerebro y el sistema psíquico es fantástico a mí me parece fenomenal porque eso puede estandarizar o puede hacer mucho más efectivo los tratamientos segunda pregunta ¿cómo influye la situación socioeconómica en los tratamientos? pues depende de la persona vamos a ver si estamos en la mitad de una guerra como la guerra de Ucrania pues hombre los tratamientos psicológicos pues igual no es tan eficaz como si estás en Florida tomando el sol en la playa claro que influyen meten una cantidad de estrés meten una cantidad digamos de variables que pueden ser estresoras salvo que las sepas neutralizar con antídotos que pueden hacer que la terapia sea más complicada pero esas situaciones difíciles sociales son en las cuales es preciso trabajar con las personas para establecer un tipo de pensamiento resiliente que es una forma de pensar determinada que sepa aguantar ese tipo de ataques y luego la tercera diagnóstico pues claro hay que hacer diagnósticos pero si vas a cuatro psiquiatras y te dan diagnósticos distintos con perdón es que los psiquiatras no tienen ni idea de lo que están diciendo vamos a ver la persona le pasa lo que le pasa el arte es hacer un diagnóstico claro yo puedo contar un caso de un paciente mío de Perú precisamente que ha estado estuvo en psicólogos de Perú después se fue a Estados Unidos estuvo en la clínica Mayo en la Menninger volvió a Perú nadie le solucionó las cosas y cuando empezó conmigo se solucionó una semana porque todos los diagnósticos que estaban haciendo estaban equivocados entonces al hacer el diagnóstico adecuado y esto de verdad no es mentira no puedo darnos es una pura realidad en una semana con un diagnóstico acertado empezamos un tratamiento X y en algo que le había acompañado durante años desapareció en tres meses es importantísimo hacer un diagnóstico bien cuando hay siete diagnósticos posiblemente los siete están equivocados o por lo menos seis pues ahí es donde está el problema el hacer bien un diagnóstico es un arte en el cual yo insisto a todo el mundo para que se especialice haga cursos y de verdad diagnostique bien porque si no eso va en contra del paciente también hay casos que son dificilísimos de diagnosticar normalmente son trastornos de personalidad para como una de las preguntas finales a ver nos están escribiendo aquí dice quisiera tener una idea sobre cómo usted enfoca el tratamiento para un diagnóstico de ansiedad con rasgos obsesivos desde la niñez hasta cuando son adultos el diagnóstico ya está hecho pero el diagnóstico no es la ansiedad vamos a ver el diagnóstico son rasgos obsesivos de la personalidad ese es el diagnóstico normalmente la persona con rasgos obsesivos siempre derivan lo he dicho antes en trastornos de ansiedad y en depresiones siempre siempre en un 90% con mayor o menor intensidad o sea ahí lo que tenemos es un rasgo caracterial es decir se nace con ello de forma genética que es una forma específica procesar la información como he dicho antes tendencia a dar vueltas a la cabeza es decir recursividad tendencia a la inseguridad culpa duda y luego dos cosas que los psicólogos no tienen en cuenta la mayoría de los obsesivos tienen un cerebro con un déficit de serotonina importante y con un pequeño exceso de dopamina que como eso no se lo tratan no salen nunca de ahí entonces primero hay que equilibrar un poquito la serotonina un poquito la dopamina y luego enseñarles a gestionar por medio de los errores antídotos por ejemplo una de las cosas que yo trabajo más en eso es modificar la importancia cuando tú das importancia a algo se mete en un bucle si no das importancia no se mete en un bucle ahí es donde están los errores entrenando a la persona que no haga eso equilibrando la química y trabajando esa parte normalmente los problemas aunque sean caracteriales descienden muchísimo la intensidad y la calidad de vida de la persona es buenísimo a ver bibliografía hay mucha a ver yo empezaría los libros de Ellis me parecen fundamental razón y emoción en psicoterapia me parece un libro precioso terapia racional emotiva me parece un libro precioso la terapia multimodal de Lazarus me parece estupendo cualquier libro de la último de psicología cognitiva de las últimas vamos a decir avances en neuropsicología me parecen estupendo yo puedo recomendar el libro mío último el maravilloso sistema psíquico donde explico todas estas leyes que solamente se puede vamos solamente lo vendo por internet en mi página web porque no estoy un poco ecologista y no he querido publicarlo en papel entonces con todo eso se va a tener una mayor formación y se va a poder ser mucho más eficaz a la hora de trabajar con personas y ayudarles a solucionar acordaros a solucionar un problema o parar el sufrimiento que es lo que quieren ellos me dicen me dicen que si comparto la página web la página web mía es mi nombre www.manuelescudero.com ahí os podéis meter y ahí está todo cursos y libros quién soy 100 vídeos donde explico todas estas cosas y ahí podéis ver un poquito o bueno conocerme un poco mejor muy bien muchas gracias doctor realmente es un gusto y ha sido un honor escucharlo sabemos de que por allá en España es de madrugada le agradecemos realmente por darse el tiempo acá en Perú son las 7 y cuarto 7 y 11 de la noche en todo caso agradecerle a nombre de todo el consejo directivo regional 3 Arequipa y Moquegua del Colegio de Psicólogos del Perú le enviamos un fuerte abrazo desde aquí y estamos seguros que vamos a tener mayores comunicaciones muchas gracias muchísimas gracias a todos y muchas gracias a todos por aguantarme y no haberme colgado mucho gusto muchos besos a todos hasta luego hasta luego